Jean-Paul Sartre decía que la estupidez es muy peligrosa porque es un arma que tiene el sistema para adormecer conciencia. El tema de la educación, yo ahí sí concuerdo con tu pesimismo. La televisión ha ido reflejando de a pocos el envilecimiento de una sociedad. El sistema educativo se va deteriorando, que es lo que ha pasado en los últimos 30 años, creo que es evidente. Entonces ya la demanda por calidad del público no es tal. La gente lee más a los que están en el espectáculo que no a los que dicen cosas profundas. Estamos dialogando con Fernando Vivas, el crítico de televisión. Se atribuye a Hermann Göring haber dicho la siguiente barbaridad. Cada vez que oigo la palabra cultura, saco el revólver. Bueno, aquí entre los teleastas, que es un término útil y que está bien formado, bueno, aquí tienen los teleastas, han tenido, no, tienen también la costumbre de balear o avalear a la cultura, ¿no? Y la razón que dan o la sin razón es que la cultura en general es aburrida. Pero no solamente es aburrida, sino que rectamente entendida puede ser subversiva. Y claro, eso no conviene al sistema, no conviene al orden establecido, ¿no? Jean Paul Sartre decía que la estupidez es muy peligrosa porque es un arma que tiene el sistema para adormecer conciencia, ¿no? Entonces, para hacer que la gente no piense ni disierna, ¿no? Para que la gente no se dé cuenta. Entonces, siempre decía Sartre, el orden establecido fomenta la estupidez, ¿no? Y ahora, en esta llamada videocracia, creo que eso es más cierto que nunca, ¿no? Yo, la verdad, mi querido Fernando, soy en el sentido pesimista y creo que la televisión, dejando todos los avances técnicos a un lado, porque son evidentes, sería una estupidez negada, ¿no? Pero, en cuanto a contenido, creo que ha habido un patente retroceso, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo? Yo supongo que no estás de acuerdo, pero... Supones bien, pero con matices, ¿no? Sí, también tengo mis momentos en que digo, esto no tiene remedio, ya nos hundimos, ¿no? Pero digo, es que hay otras cosas que no podemos dejar de lado en la análisis. Primero que hay gente que está dejando de ver televisión porque tiene otras cosas que hacer probablemente más ricas. De pronto, en lugar de ver televisión o de consumir cultura, está viajando. Y el viajar es una experiencia enriquecedora única y ha aumentado la cantidad de viajes. Ha aumentado la cantidad que sale para hacer otras cosas fuera de su casa porque la sociedad, la modernidad te ofrece más cosas. Entonces, eso me vuelve a la calma, ¿no? Pero sí, ciertamente en esa calma... Pero eso no va a significar que por esa razón la televisión mejore. Hay desertores, pero... No, son consuelos que me estoy buscando, ¿no? Consuelos, claro, claro que sí. Y cuando veo la televisión y me concentro solo en la televisión, sí, me entra un profundo pesimismo y rabia, pero trato de ver la semilla de algunos procesos que puedan mejorar. Por ejemplo, la ficción para mí es muy importante. Un crítico de la cultura colombiana muy interesante, Omar Rincón, me decía, oye, tu país no está siendo bien contado. Colombia está siendo mejor contado porque en Colombia la ficción es muy importante. Y a pesar de que es un país muy colorido y noticioso, los noticieros son más pequeños. Acá es al revés. La ficción televisiva es muy pobre. No hay nada para exportar. Colombia sí, menos de Tilafea y otros éxitos de las telenovelas novedosas, series, pero acá no. Entonces, el país tiene que ser contado de una forma tal que enganche a la gente porque en la ficción, aunque te pueda parecer a veces pobre y simplona, pero en la ficción hay maneras de decir cosas que proyectan reflexiones del individuo. Y acá está siendo muy pobre y ahí sí te doy toda la razón y algo hay que hacer. Al fondo hay sitio, que para mí es una batalla constante. Sí me puedo enganchar más de cinco minutos porque me gusta mucho la ficción, pero son 15, 20 minutos que me engancho y digo, no, esto tiene que variar. O sea, esa simplificación de que todos son contrastes idiotas, que la lucha entre los cholos y los blancos, que los blancos les saqué el cuy y los cholos se la pasan comiendo cuy. O sea, esa simplonería sigue terrible. Ahí sí hay un retroceso y hay que cambiarlo. Y la autorregulación no basta, no, no basta. La autorregulación puede dar incentivos para que la cosa mejore. Pero perdón, ese es un círculo vicioso porque el contraargumento es facilísimo. Oiga, vivas, pero estoy con 38, 40 de rating. ¿Qué cosa va a cambiar usted? No, eso, eso ahí... Claro, por eso hay que fastidiar a los anunciantes, hay que criticarlos y hay que estimular a que otros productores de ficción, guionistas, hagan algo mejor en otro canal. Y esa es la batalla que hay que dar y hay que estimular, hay que criticar esa ficción, pero también hay que estimular a otros guionistas que entren al ruedo. Por ejemplo, en el terreno de la ficción yo creo que nos falta mucho. El Perú fue una potencia de ficción en televisión cuando exportó simplemente María, que en su momento es una telenovela que tenía rasgos bastante novedosos, como los tuvo después las telenovelas brasileras, ¿no? Yo me enganché a muchas y no sobran solo 5 o 20 minutos, me las veía enteras, me las veía enteras. Entonces nos hace falta en ese terreno la ficción. Y el periodismo, como te digo, hay ahorita una sobreabundancia de programas y hasta de canales, porque tenemos 3 canales de cables noticiosos ahora, que tal vez tendrá que desaparecer un canal y unos cuantos programas para que mejoren otros. En el humor, por ejemplo, me gusta reírme, me divierto mucho con los programas de humor, pero hay unos absolutamente intragables, es una pelea completa. Pero además otra cosa, yo he podido también comprobar, y por simples comparaciones con épocas anteriores en que yo estaba en la televisión, igualmente haciendo programas culturales, que el nivel del televidente, el nivel cultural, ha bajado ostensiblemente. Te voy a contar algo bien concreto. Yo hace unas pocas semanas, comentando la biografía que escribió el doctor Sánchez de Chocano, dije que el doctor Sánchez en la biografía refiere que en la última época de Chocano pasó penurias económicas, muy serias, y que entonces creyó que podía descubrir algún tesoro oculto y todo, y comenzó a levantar pavimento en Chile con permiso municipal, y bueno, refiere todo eso. Y luego tú sabes lo que le ocurrió a nuestro gran poeta. Y un televidente me escribe y me dice, oiga, el otro día le oí hablar de este asunto de Chocano, que estuvo en dificultades económicas, y luego usted mencionó a un tal Sánchez. No he entendido bien quién estuvo en dificultades económicas, Sánchez o Chocano, y en todo caso, ¿y quién es Sánchez? Bueno, no estaba bromeando, eso no hubiera ocurrido hace 10 años. Pero se dio el trabajo de escribirte. Sí, no, pero no, pero eso hace 10 años, eso era un pecado mortal, de decir eso, ¿no? Entonces ahora no, con la mayor tranquilidad. Y la propia televisión se la ha pasado mostrando reportajes que a los chicos saliendo del colegio y que no sabían cosas elementales, pues sí que les mostraron incluso fotos y confundían a Miguel Grau con Mauricio Muller. Ya, bueno. Y no sabían quién era Guillermo Guzmán y todo esto, ¿no? Ahora cuando, perdón, yo en otros programas he comentado esto, con diferentes invitados, claro, se ha puesto sobre el tapete el hecho de que estamos en la época de la visión, ¿no? En relación con la lectura, hay una sociedad ágrafa, ¿no es cierto?, de oralidad primaria, una sociedad de la escritura, ¿no es cierto?, de oralidad secundaria, y esta sociedad que es una sociedad de visión primaria y de interconexión fundamental. Entonces, la lectura queda deprimida. Automáticamente ahora hay menos lectura. Pero es relativa, porque... No, pero la gente lee menos. Yo te lo digo por los libros que yo he publicado. ¿Lee menos libros? No, no, pero yo he publicado... Pero lees en la pantalla... No, pero qué cosa, tres letras, tres líneas. Pero lees. No, pero tres líneas. Pues no, un libro, por ejemplo, yo he dicho, siempre me reía, ¿no? Mi libro titulado Lexicografía tiene el mismo número de páginas que la última edición del Catecismo y la Iglesia Católica, ¿no? Y entonces yo siempre digo que ni el Catecismo ha sido leído ni mi libro. Porque muchas veces yo he comentado cosas que están en el libro y la gente que dice que ha leído no ha leído. No lo digo con ánimo de discrepar, sino de complejizar lo que estás diciendo. Es que en realidad estamos en una época que funde muchas cosas. O sea, la gente lee, pero en otros soportes y en otras dimensiones, pero la pantalla del televisor misma se va llenando de las letras que no tenía antes. Y en el Internet tienes que leer muchas cosas, pues hasta pausar el término alimenticias o como les quieras llamar. Pero, o sea, esa complejidad, esa función, esa interconexión, esa intertextualidad y todas esas palabras que buscan los teóricos para confundirnos más, se está dando. Entonces, yo no creo que a veces cuando decimos, esto es una tendencia irreversible, vamos a la baja, en realidad lo que tenemos que preguntarnos es, no, la cultura se está expresando de otras formas que las que tenemos que preocuparnos, pero que tenemos que tratar de entender en qué forma. De pronto, esos chicos que no saben todo lo que no saben y que debieran saber, está compensado con otro tipo de conocimientos que habría que explorar más. Fíjate, yo ahora prácticamente no concurro a dar conferencias en las universidades porque me ponen, y la última vez me ha ocurrido, frente, digamos, a 200 muchachos que no saben nada y nada, ¿no? Entonces, para mí, con toda sinceridad lo digo, es una experiencia deprimente porque antes yo no pretendía que tuviera un auditorio realmente enterado, pero por lo menos con un cierto nivel, ¿no? Ahora veo, y lo he visto dos o tres veces en diferentes universidades, muchachos y muchachas que tienen 16 años ya están cursando derecho, ¿no? Y no tienen, pero ni la más remota idea, pero ya están en derecho. El doctor Ramón León, ¿no?, distinguido psicólogo, dice con mucha razón, ahora es imposible no ingresar en la universidad. Antes era una proeza, ¿no?, porque había muy poca vacancia, y tenías que forzar, ahora es imposible que no entres. Entonces, todo el mundo entra porque se han multiplicado, pues, las universidades. Hay una universidad para cada nivel, para cada coeficiente intelectual. Pero no, pero este nivel, ¿no?, nunca, nunca se ha dado anteriormente. Entonces, tú, cuando estás frente a este tipo de auditorio, no ves que sea retributivo porque, para comenzar, no entienden. Tienen un léxico que se ha reducido, pero drásticamente, o sea, no es que... Yo calculo que tienen, pues, 80, 100 palabras. Pero no entienden ellos y no los entendemos nosotros. No, no, pero en este caso, pues, va un señor que ya peina canas y que tiene mucho ya terreno recorrido, ¿no? Entonces, se supone que tendrán que hacer un esfuerzo. No les importa. Entonces, no es que acá se trate de ser optimista o negativista, pero esa es la realidad y esa realidad hace 20 años no existía. No, había, había... Un día acá, hablando con el doctor Luis Jaime Cisneros, me decía, entonces, hay alrededor de 100 universidades en este país, me decía, yo cerraría 90. Las otras... 90 cerraría porque esas 90 son negocios y es un tremendo negocio, ¿no? Sí, con el tema de la educación yo soy... Ahí sí concuerdo con tu pesimismo. Porque además, muchas veces a los medios se les echa la culpa de lo que el sistema educativo tiene que resolver. Estamos dialogando con el antropólogo Bernardo Cáceres, que en la página 67 de su trabajo dice, En televisión, los canales privados mantienen un estricto régimen de reparto del poder, pero empiezan a ser rebasados por diferentes escenas audiovisuales, desde los DVD hasta la web. Cabría preguntarse si en un mundo cada vez más visual, la responsabilidad de las instituciones de la educación y de la cultura no es usar también esos medios masivos para una real comunicación social, con capacidad de armonizar expectativas y provocar cambios culturales. Bueno, a mí todo esto me parece admisible, siempre que se tenga en cuenta que este televidente de la era digital, este homovidens, como dice Sartori, de la era digital, es un nuevo tipo de televidente, ese es el televidente del zapping, que no se detiene ni se concentra, el que está siempre a la busca de nuevos estímulos, y es el que vive feliz con los cuatro ismos de la era digital, el inmediatismo, el fragmentarismo, el superficialismo y el facilismo. Estos cuatro ismos no se han dado antes de la posmodernidad. Entonces, si usted pone en manos de este troglodista llamado mal, llamado homo sapiens, estos cuatro ismos, entonces lo va a poner en un nivel de superficialidad así, pero llamativo. Bueno, creo que hay varias responsabilidades ahí que entran en juego. Por un lado está este reparto de poder entre los propietarios de los medios privados. Entonces, si ellos lo que brindan es una oferta de esa calidad, con estos talk shows, con estos realities, con este tipo de entretenimiento... Pero perdón, pero perdón, pero perdón. Estos mismos propietarios, yo ya tengo bastantes años como para recordarlo perfectamente, y pienso, por ejemplo, en la televisión de los primeros años de la década de 1960, estamos hablando de hace medio siglo, estos mismos propietarios, que no eran gente de la cultura, sin embargo hacían programas culturales, y hacían visitas a los museos, y teníamos pues la Universidad del Aire, teníamos el programa Tempos, pero estos mismos señores se hicieron más adelante barbaridades, estos mismos. Entonces, en un principio, ¿qué es lo que hizo que hicieran eso que también hicieron? Inicialmente no se podía decir, no, la televisión es una vulgaridad, no era así. Quizás pues tenían una demanda un poco más sofisticada, llegaban a un público menor, a las zonas metropolitanas de las principales ciudades, un público más culto, más informado, y le daban una oferta que ese público apetecía. Cuando los medios comienzan a hacerse masivos, ahí era todo el territorio, el sistema educativo se va deteriorando, que es lo que ha pasado en los últimos 30 años, creo que es evidente, entonces ya la demanda por calidad del público no es tal, y evidentemente si al empresario se le dan las facilidades de hacer lo que le dé la gana con los medios de comunicación, pues va a ser lo que menos esfuerzo le cueste y lo que mejor venda. Entonces creo que ahí, por eso le digo que creo que hay varios factores que juegan, de repente también hay un entorno legal que debería discutirse un poco más, respecto de cuál es la responsabilidad del empresario que está en medios de comunicación. A propósito de eso, yo siempre he dicho y ahora lo repetiré, lo siguiente al respecto, hay un principio general de derecho, según el cual uno puede hacer todo aquello que la ley no prohíbe, no hay ninguna ley que prohíba embrutecer a la gente. Exacto. Muy bien. Entonces, la persona que en un programa televisivo está pues esparciendo basura, no está cometiendo ningún delito. No está cometiendo ningún delito. Es ese problema. Es un problema. Entonces cuando se dice, bueno, tiene que haber una especie de tribunal supremo de la ética, que congrega espíritus selectos, y que puedan discernir si eso es basura o no, entonces ahí se están atentando contra la libertad de expresión, etc. Entonces eso es un ciclo vicioso. otro vismo, este libertinismo de los medios de comunicación, como que si tuvieran patente de corso para hacer lo que quieran. Pero es que, digamos, si uno piensa que el espectro electromagnético es patrimonio de la nación, y que se pone en concesión, se le da un permiso a estos empresarios para utilizarlo, debería dárseles dentro de ciertos parámetros. Es como si dijéramos, vamos a poner el agua, que es un recurso público, para que lo administren ciertas empresas privadas. No le podemos permitir a un empresario privado que para aumentar sus ventas, pues le ponga colorantes y saborizantes al agua, que de repente tienen efectos nocivos, pero que van a hacer que el público desinformado quiera comprar el agua de este distribuidor. No podríamos hacer eso, estamos atentando contra la salud de la gente. Bueno, lo mismo creo yo debería ocurrir con los flujos, con las corrientes que fluyen en el espectro electromagnético. Deberían haber ciertos parámetros de calidad, puestos por el Estado, que es quien da en concesión este espectro para su uso. Pero en la red no hay filtros. No lo hay. No hay filtros. No lo hay. Es un trabajo, imagino yo, del legislativo que habría que impulsar, que habría que promover desde las instituciones académicas, desde lo que se llama ahora la sociedad civil, qué sé yo. Hay pocas personas interesadas en el tema, pero las hay. Por ejemplo, Valdo Cresalja, que usted debe conocer, este abogado que ha escrito muchísimo sobre un poco la responsabilidad que deben tener los empresarios de medios de comunicación y el Estado también como propietario que debe poner los medios que tiene a su disposición como medios públicos con cierto ordenamiento legal también. Recientemente estuvo acá el crítico de televisión, Fernando Vivas. Y él tiene una propuesta. Bueno, yo me permití discrepar de esa propuesta porque, como se lo dije, con todo respeto me pareció patéticamente ingenuo. La propuesta es la propuesta de la autorregulación. Entonces los propietarios van a autorregularse. Y yo le digo, eso me parece tan ingenuo como decir a un Rosal que no de Rosas. Eso no va pues a ningún sitio. Sí, me dice, pero ya lo otro sería pues introducirse, digamos, en terrenos donde nos van a decir inmediatamente que estamos vulnerando la libertad de expresión, que no hay democracia, etcétera. Pero entonces... No, 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 no. Yo estoy de acuerdo con usted. Me parece ingenuo plantear eso, ¿no? Digamos, plantear ciertas cuotas de contenidos, por lo menos, ¿no? Ciertas cuotas, aunque sea, ciertos horarios, ciertas cantidades de horas dedicadas a cierto tipo de temas. Es algo que, digamos, tenemos el derecho de hacer porque es nuestra propiedad el espectro electromagnético. No es que, digamos, no es que ellos han labrado esta beta y han creado el espectro. El espectro está ahí y es propiedad de la nación. Entonces, si ellos van a ser un usufructo de él, pues tiene que ser dentro de ciertos parámetros. Es como la minería, digamos, los recursos minerales son propietarios del patrimonio de la nación. Se le va a dar en concesión a ciertas empresas si es que cumplen con ciertos parámetros, ¿no? Ambientales, sociales, etcétera. Entonces, yo creo que no es para nada una limitación de la libertad del empresario pues poner estos límites. Lo que pasa es que, evidentemente, no hay un interés, al parecer, entre los legisladores, ¿no? No hay un entorno que los lleve a reflexionar y crear legislación al respecto. Pero yo estoy completamente de acuerdo con usted. El tema de la autorregulación es absurdo. Es absurdo porque, además, está vigente ahora. Pero, ¿y en qué se manifiesta la autorregulación? Esto del semaforito verde, naranja, rojo, el código de ética. ¿Cuántos canales tiene un código de ética? ¿Cuántos canales lo cumplen? Además, no tenemos ni idea, pero nosotros creemos que hay, pues, cinco o siete canales. Hay cuatrocientos canales en el Perú. Y de esos cuatrocientos canales locales, regionales, ¿cuántos tienen un código de ética? ¿Quién está controlando que lo cumplan? Entonces, no se trata de autorregulación. Yo creo que hay un rol que el Estado debe cumplir. Así como hay entidades de calidad, del servicio que se brinda en telefonía, de la administración del agua, de todas las cosas que son bienes públicos, tiene que haber un órgano con un cierto carácter vinculante que pueda decirle al empresariado, mira, tú tienes una responsabilidad. Esa es la palabra clave, ¿no? Responsabilidad. Hasta ahora no. Pero el ser humano siempre ha detestado responsabilizarse. Asumir, digamos, una responsabilidad frente a un hecho concreto, frente a una situación determinada. Siempre ha quitado el cuerpo. Entonces, le cuento brevísimamente, estuvo hace un año o dos aquí, un investigador que había hecho una investigación importante sobre las pandillas en un sector de Lima. Hay en todas partes pandillas, pero en un sector. Pero un estudio muy interesante y bien hecho. Y entonces me decía que los pandilleros, y voy a usar el verbo que él usó, para cometer sus fechorías y sus asaltos, tienen que aceitarse con alcohol y con droga. Porque si no, no lo van a poder hacer. Entonces yo le digo, bueno, si se aceitan, pues, con alcohol y con droga. ¿Cómo hacen después para asumir la comisión del mal? Porque yo digo, hay alguien que va a cometer un mal, por lo menos que asuma, digamos, la responsabilidad de esa comisión, pero que después no se tire para atrás, ni venga con que yo no fui, ni nada. Me dicen, pero claro, pero acá hay un problema primero, el problema colectivo, ¿no? Fuente ovejuna. Ese es un primer problema. Y segundo, que esta gente, si le quita a usted la droga y le quita el alcohol, tampoco lo van a hacer. Entonces, ¿cómo? Y entonces no lo reconocen, ¿no? No, no, es así. O sea que después me dicen, incluso me han conversado conmigo mucho, si se arrepienten de lo que es. Sí, pero después que le han dado la patada. Ah, yo creía que ellos asumían el mal, ¿no? Y decir, bueno, sí, tú has hecho esto, o has muerto a tal persona y todo. Sí, pues lo he muerto. Pero no me corro, ¿no? Ah, no, no es así. Entonces hay una imagen completamente también distorsionada, o una lectura, que normalmente no hacemos. Vamos a hacer aquí, eso sí, un nuevo corte y ya regresaremos. Hoy está con nosotros, en calidad de invitado, el profesor Manuel Arbocó de los Heros, que es docente universitario. Bueno, la más cordial bienvenida al profesor Arbocó de los Heros. La televisión basura tiene entre nosotros, si no me equivoco, no más de 17 años. O sea, es un fenómeno relativamente reciente, porque la televisión aquí en el Perú tiene 56 años, ¿no? Del 58 a la fecha. Pero esta llamada televisión basura tiene, repito, 17 años, ¿no? En el segundo quinquenio de la década del 90, ahí comenzaron, ¿no? Los talk shows, los cómicos ambulantes y todo lo que ya sabemos, ¿no? Ahora, yo no creo en la irrupción del mal gusto, o sea, en el acometimiento brusco y súbito del mal gusto, para que las cosas se manifiesten como cosas de mal gusto, tiene que haber un proceso, ¿no? Y eso toma algún tiempo. O sea, lo que quiero manifestar es que la televisión no se envileció de la noche a la mañana, no se encanalló en dos días, ¿no? sino que tomó algún tiempo, tampoco no mucho tiempo. Pero, si usted compara la televisión de los años 60, incluso 70, con lo que vino después, hay una diferencia notoria, ¿no? Recuerdo cuando el profesor Ernesto Sinatra, un lacaneano importante de la Argentina, estuvo acá hace muchos años, y yo lo entrevisté en Cable Mágico Cultural, en el Canal 14, y luego salimos a tomar un café, y entonces me dijo, he visto la televisión que tienen ustedes, ¿no? Y, bueno, la he comparado con la nuestra, y entonces yo inmediatamente intervino y le dije, oye, profesor, pero la televisión argentina es mala. Efectivamente, me dijo, pero la de ustedes es peor. Ahora, eso dicho hace 10 años o un poco más, ya le parecía aberrante la televisión de aquí, estamos hablando de 1998, yo lo entrevisté en 1998, y en 1998, claro, no se podía comparar ni con la televisión chilena ni con la televisión argentina, que tenían otro nivel definitivamente, pero ahora, la televisión argentina, la televisión chilena y nuestra televisión, bueno, ellos no saben superados en basura, o sea, yo no, recientemente le hicieron una entrevista a un crítico de televisión y la televisión argentina y le dijeron, usted considera que la televisión argentina es televisión basura y dijo no, ah, no, y que es televisión vómito, a esos niveles se ha llegado, ¿no?, de repulsión, ¿no? Bueno, entonces, como le decía, esto no es un cambio repentino, pero se produjo ya cuando estábamos a puertas del siglo XXI, y entonces, los cómicos ambulantes y los talk shows y todo lo demás resultaron espectáculos televisables y televisivos, ¿no? Y vea, a contrario censo, a fines de la década del 90, un humorista fino como Juan Verdaguer habría resultado completamente anacrónico porque ya no había esa sensibilidad para apreciar las gracias del señor Verdaguer, ¿no? Incluso fue popular, yo lo recuerdo muy bien en la década del 60, grabó un disco y todo, que era un tipo de humorista que ya, pues aquí, ahora, no tenía nada que hacer, ¿no? Pero absolutamente, nada que hacer. Pero claro, llega un momento en que alguien, ¿no? Es el inicio de, le voy a contar brevemente lo siguiente, tal vez usted no lo conozca por razón de cronología, no siempre se ha gritado en la radio nacional, aquí, en las emisoras locales, pero hubo un día, un señor, a principios de la década del 60, que tenía un espacio en la mañana, lo recuerdo muy bien, nunca averigüe cómo se llamaba, pero tenía un espacio de música norteamericana en la mañana y claro, era la era de la contracultura, ¿no? 1960 para adelante y la era del nuevo feminismo y entonces comenzó a anunciar las canciones gritando y nunca se había visto eso, yo recuerdo que el crítico radial y televisión y la prensa lo criticó y más de una vez inútilmente, ¿no? porque el señor siguió haciendo de la suya y lo peor que más adelante otros lo imitaron y entonces, ¿qué ocurrió? Que en muchas emisoras ya para anunciar los discos gritaban, ese es un fenómeno que tiene 50 años pero antes nadie gritaba, entonces siempre ahí comienza el asunto a gritar o a hacer cualquier barbaridad y luego, digamos, por esta imitación que nos viene ya por razón de filogenia, bueno, entonces hay una enorme cantidad de gente que sigue haciéndolo, Oscar Wilde decía no todo crimen es vulgar pero la vulgaridad es un crimen bueno, ningún productor de los actuales de televisión podría repetir esto y hoy menos que nunca, ¿no? Entonces, quería así para comenzar sentar estas bases y ver si usted concuerda con lo que acaba de manifestar o discuerda. No, estoy de acuerdo he pensado algunas cosas a partir de lo que usted decía por ejemplo la televisión no se ha envilecido sola en realidad lo que pienso es que la televisión ha ido reflejando de a pocos el envilecimiento de una sociedad ¿no? porque como lo decimos en el trabajo este fenómeno de la televisión basura y podríamos hablar de la radio basura y de la prensa basura tiene alrededor de dos décadas veinte años que es más o menos el tiempo en el cual los especialistas sociólogos filósofos empiezan a hablar de la era de la posmodernidad que como usted bien sabe tiene un cambio de valores bastante marcado en relación a décadas anteriores ahora la televisión basura es un fenómeno no solo peruano también hoy en día se ve claramente y están citados los trabajos también como en Argentina en Chile en Colombia en Italia los trabajos de Sartori por ejemplo en Estados Unidos también hay una suerte de hacer una forma de hacer televisión porque la televisión basura no es un género a veces se puede pensar solamente estamos hablando de los talk shows los reality es una forma de utilizar la televisión para atraer audiencia utilizando de manera exagerada pues o la violencia o la vulgaridad o el morbo y esto resulta pero perdón pero la pregunta entonces la pregunta esencial sería ¿por qué la basura vende? no es decir no porque hay gente que ofrece basura porque de alguna vez lo ofrecen pues porque eso es rentable ¿no? eso es una buena razón pero ¿por qué eso gusta? ¿no? ese es el asunto bueno podemos podemos poner sobre la mesa una serie de posibilidades ¿no? por ejemplo vea la primera que me parece la elemental es que se trata de la de la política o si usted quiere de la filosofía de las moscas coman esto porque 10 mil millones de moscas lo recomiendan eso sería digamos una buena razón o una buena sin razón ¿no? pensaba por ejemplo para comenzar el tema de el esfuerzo ¿no? leer por ejemplo estudiar investigar requiere un régimen especial en el cerebro y algo que se ha comprobado es que la concentración la atención el esfuerzo no es lo sólito no el estado natural digamos del cerebro es buscar de alguna manera el esparcimiento entonces este tipo de televisión no invita a esforzarse no invita a concentrarse pero nuestros padres y los abuelos hablaban de sanos esparcimientos la basura no puede ser un sano esparcimiento no nada también estamos hablando de grupos económicos ¿no? si vemos no solo digamos apunta el iceberg ¿no? si ya vemos hacemos un análisis más profundo hay grupos económicos grupos de poder que les conviene totalmente que la gente según reportes peruanos hay más aparatos de televisión en las casas que cocinas inclusive eso es un dato que a mí me llamó mucho la atención están contentos con que la gente de alguna manera se informe entre comillas o consuma este tipo de productos porque así van a tener una masa enorme que es fácil de manejar que es fácil de engañar ¿no? una suerte de pan y circo para el pueblo entonces hay una masa desinformada hay un aflojamiento por ejemplo de ciertas instituciones como la familia me acuerdo cuando era pequeño había un aparato de televisores estaba pues ahí la madre de alguna manera nos vigilaban había la posibilidad de conversar sobre lo que mostraba sobre lo que entraba a casa pero hoy en día también los chicos están solos hay muchas familias disfuncionales la televisión permite de alguna manera separarse pero esto no explica con claridad por qué eso no ocurrió desde el principio porque ha podido ocurrir desde el principio yo recuerdo perfectamente porque ya peinó cana que la televisión de fines de la década de 1950 y la televisión de la década siguiente incluso la televisión de los años 70 no tenía puntos de comparación con lo que vino después o sea se pudo durante unos buenos años hacer una televisión rescatable por ejemplo nunca voy a olvidar que a fines de los 50 había un programa dominical que se llamaba la universidad del aire en esa época lo transmitía el canal 13 que después fue el canal 5 bueno y usted veía de repente al doctor Augusto Salazar Bondi ofreciendo una clase de filosofía al doctor Francisco Miroquez cantuarias hablando de lógica matemática etc bueno eso es real eso de ahí gustaba y sintonizábamos el domingo en la mañana a las 10 bueno entonces se ha hecho esa clase de televisión luego la escenificación por ejemplo de cuentos peruanos eso nunca lo voy a olvidar con los grandes artistas de la época comenzando por don Luis Álvarez etc ahí están los cuentos peruanos no había digamos cosas importadas ni nada que se le parezca entonces hay algún momento en este desenvolvimiento en que el asunto se altera violentamente claro usted dice que viene también la alteración consiguiente de la familia y la quiebra de valores y una serie de otras cosas que de hecho sí ocurrieron pero por qué no ocurrieron antes bueno pensaba por ejemplo en los cambios que se han venido dando en nuestra sociedad en los últimos 50 años son a veces un poco duro esto pero hay una suerte de degradación en muchos aspectos intelectuales afectivos cuando hablamos de valores también y es probable que esto haya empezado de pronto a comenzar quizás lentamente a partir de los años 60 pensaba también en esta tiranía del rating quizás cuando aparece la televisión cuando llega este entretenimiento nuevo que no era tan fácil de acceder recordemos que estos aparatos de televisión no los podía tener no podía estar presente en todas las familias hoy en día cualquier persona compra no solo uno sino compra varios y los más grandes y con toda la tecnología esta tiranía del rating que empieza hace unos años también a indicar qué programas son los mejores entre comillas entonces hay también una suerte yo lo veo como una trampa porque me parece que esto también es propio de la manipulación mediática se toman ciertos programas y se colocan como si estos programas fueron realmente un éxito como decimos en el trabajo una revolución en la televisión peruana y se les empieza a posicionar como los mejores y los que hay que ver hoy está con nosotros Juan Cantabella escritor y periodista español y doctor en ciencia de la información licenciado en filología hispánica es autor de varios libros el último de los cuales ya lo mostré en su debida oportunidad se titula La columna periodística quiero someter a su consideración lo siguiente bueno es una cita y usted dice lo siguiente una firma importante que solo es capaz de escribir naderías no llega muy lejos se mantendrá se mantendrá un tiempo pero no tardará en despertar indiferencia oye usted pero hay casos que contradicen esta opinión claro son las excepciones no yo no diría que sean las excepciones vea usted por ejemplo el caso entre nosotros al menos paradigmático es el de Jaime Bailey que desde que yo lo conozco lo conocí a los 20 años se ha dedicado a escribir naderías y ha tenido un éxito pero Jaime se sitúa en la sociedad del espectáculo eso es otra cosa eso no es periodismo eso no es literatura eso es espectáculo y lo hace muy bien como payaso no sé no pero él tiene una pretensión yo no sé hasta qué punto le voy a mencionar este dato en el diccionario panhispánico de dudas que es una obra académica se ha citado varias veces señor Bailey un payaso no es citado en un diccionario panhispánico entonces yo digo ahí hay no un cruce tal vez no yo pienso que aunque le citen eso no significa que le están apoyando pero le voy a decir otra cosa vea este rechazo de las naderías yo no sé no 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 es extenso a mí me parece particular ese conscrito le voy a contar lo siguiente que tal vez sin duda usted sabe recuerda este propósito que un día preguntaron a Julio Caro Baroja por qué no escribía en el país y él dijo hombre no puedo escribir ahí porque escribe umbral bueno y qué cosa no le gusta umbral no es que no me guste sino que se trata de un idiota yo no puedo estar junto a un idiota ese es un rechazo particular por eso le digo yo Marco Aurelio si no quisiéramos si no quisiéramos relacionarnos con ningún idiota no saldríamos a la calle no tenemos más remedio los idiotas existen y no hay que matarlos hay que dejarlos vivir y no tenemos más remedio que convivir con ellos es lícito que Caro Baroja no quiera escribir en el mismo periódico y está y es muy libre de hacerlo ahora bien si va a otro periódico se encontrará con otro idiota seguro no pero lo que quiero decir es que el disgusto de Caro Baroja en este caso recién expuesto es el gusto de muchísima gente porque el umbral era muy leído a eso me refiero era muy leído claro igual que lo de Bailey también no es que no tengan lectoría si porque la gente lee más a los que están en el espectáculo que no a los que dicen cosas profundas y Caro Baroja diría cosas profundas y sería mucho menos leído que umbral que decía Naderías bueno hay un célebre historiador británico del siglo XIX Thomas Carlyle que entre otras cosas se distinguió por sus estudios acerca de la figura del héroe y él decía que en su dilatada existencia que murió octogenario no había visto en ningún caso en ningún diario una noticia importante bueno esto dicho por Carlyle ya nos deja pensativos yo creo que lo dijo en calidad de butat o salida para significar el hecho incontrovertible de la importancia de lo inesencial hay mucha hay mucha hojarasca hay mucho bagazo y mucha nadería en la prensa escrita y es eso lo que atrae porque cuando uno pide y diga hombre artículos interesantes que desenvuelvan temas etcétera y todo bueno esos son los menos entonces esto también explicaría juicio por ejemplo tajantes a mí siempre me ha sorprendido sin duda también a usted que una persona tan culta y tan inteligente como don Marcelino Menéndez y Pelayo tuviese la opinión que tenían los periodistas aquí entre nosotros un ideólogo como Manuel González Prada decía la expresión periodista penal es una redundancia etcétera entonces podrían mencionar una serie de personas que bueno hay que tomarlas en cuenta que no son cualquier persona que han mirado muy mal a los periodistas las palabras de Marcelino Menéndez Pelayo un hombre cultísimo y un hombre preparadísimo y con una obra considerable son realmente destructoras porque lo que decía de los periodistas era algo así como era como que nosotros éramos una infame canalla eran unos términos muy fuertes yo creo que excesivos las cosas yo creo que hay que situarlas en un terreno medio y no somos ni lo que nosotros nos creemos ni lo que creen nuestros enemigos en realidad somos pues bueno personas que intentamos hacer lo mejor posible las cosas y unas veces nos salen bien y muchas veces nos salen mal pero también les pasa a los médicos y también les pasa a los abogados y también les pasa pues a las vedettes de teatro bueno perdón en el caso en el caso de los médicos en el caso de los médicos digamos la estimación que hoy se profesa a los médicos es muy reciente yo leía en el libro que tiene un excelente título que se titula esta obra de José Luis de Villalonga de Villalonga la nostalgia es un error y él dice y él dice pues que al médico en su tiempo no es cierto le pagaba el criado y lo hacía salir por la puerta falsa ese era el médico y aquí pues había dos condiciones para ser médico en el siglo XIX querer serlo y ser negro entonces la importancia digamos adscrita al galeno como le digo no debe tener más de 100 años fíjese usted que los médicos tienen asegurado siempre el fracaso a largo plazo siempre y sin embargo les miramos con muy buenos ojos en nuestros días pues mire sí en líneas generales sí en nuestros días efectivamente yo comparto su idea de que en los siglos pasados las cosas no eran así y cirujano era el barbero el barbero era el cirujano el que extraía las muelas el que abría y el que sacaba ya me dirá usted con qué garantía de éxito muy poca Rousseau decía que cuando estuviesen las últimas llamasen al médico porque él no quería sufrir entonces con la presencia del médico iba a acelerar el trámite iba a morir pronto bueno Platón decía que la opinión es lo que está entre la perfecta ciencia y la absoluta ignorancia usted habla de la columna de opinión quisiera algunas consideraciones al respecto porque me parece interesante bueno la columna es muy variada columnas hay de todas clases no pero en este caso de opinión la columna de opinión es lo que más abunda porque es lo más cómodo expresar opiniones por parte de algunos sujetos algunos compañeros pues le resulta muy fácil dicen lo primero que se les ocurre naturalmente entre los que opinan en columnas los hay muy inteligentes y los hay que dicen naderías como hemos dicho antes y yo me gustaría que los lectores se inclinaran por los que dicen cosas inteligentes no siempre ocurre así ni mucho menos y por lo tanto es una situación un poco lastimosa en muchas ocasiones se ha dicho y repetido que la verdadera reina de los medios de comunicación social o de los medios de comunicación masiva es la publicidad y efectivamente es así voy a contar una anécdota al respecto hace más de 30 años cuando acababa de publicarse o estaba por publicarse el primer número del diario La República el director Guillermo Zondike y congregó a una serie de intelectuales y gente digamos que tenía el oficio del pensamiento y dio a cada cual la posibilidad de escribir un artículo semanal entonces recuerdo que estaba ahí entre otros el cineasta Armando Robles el psicólogo Leopoldo Quiapo que después se convirtió en el primer especialista en el Alighieri y el que habla y en una ocasión y esto se lo digo así de primerísima mano porque yo estuve presente en una ocasión el doctor Quiapo presentó un artículo a la consideración del director acerca de un programa infantil del Canal 4 y criticaba el programa entonces le dijo quiero que lo leas a ver qué te parece entonces el director leyó el artículo y le dijo bueno me parece muy bien pero no lo voy a publicar pero por qué si te parece bien por una razón muy sencilla aquí criticas al Canal 4 yo te pago 500 soles por el artículo y el Canal 4 toda la semana publica un aviso de página entera y me paga 50 mil entonces yo tengo que elegir yo elijo al Canal 4 ah muy bien le dijo y entonces yo elijo renunciar inmediatamente y renuncio porque en ese sentido Quiapo era muy consecuente bueno ese es el poder de la publicidad y eso ocurre en todos los diarios ahora no sé en qué medida usted que es un estudioso del punto ocurría también así con esa fuerza antes vamos a ver muchas veces decimos que una noticia es aquel texto que se mete entre dos avisos como definición como entonces eso quiere decir que la importancia en la página pues es escasa para la noticia en realidad pues damos un producto que está muy marcado por esos avisos por esa publicidad usted me dice qué ocurría antes bueno hay muchos antes la publicidad de 50 años la publicidad ha ido tomando poder ha ido tomando poder y cada vez se ha apoderado de más presencia de más fuerza últimamente por lo menos entre nosotros la publicidad ha decaído ha decaído hay menos publicidad y por eso no hay por eso hay crisis en los periódicos españoles por eso han despedido a miles de periodistas porque no es posible sacar periódicos con tantas páginas o con tantas cabeceras no existiendo la publicidad así que tendríamos que ver lo positivo y ver también lo negativo lo negativo es que la publicidad nos impone un ritmo nos impone una dirección hay grandes empresas que se anuncian en los periódicos contra las cuales no verá usted que se diga nada en los periódicos y por otra parte por otra parte la publicidad nos ayuda a salir adelante y cuando no hay publicidad nos salimos adelante y Gracias por ver el video.